¿Qué es la elaboración de la tienda? El tema es adaptar el queso que nos va a salir a la leche que tenemos de partida. Si tenemos posibilidad de tener acceso a leche cruda recién ordeñada, prácticamente tendremos acceso a hacer cualquier tipo de queso, sobre todo los quesos madurados a largo plazo. En el caso de que no tengamos acceso a esa leche, y como nos suele suceder a la gente que vivimos en las ciudades, tenemos que trabajar con leche comercial, leche de brick. Esta leche es también perfectamente útil para hacer cualquier tipo de queso. Donde nos limita un poco es en el tema de hacer quesos maduros de maduración larga, porque tienen tanto la grasa como la proteína muy dañadas, por las temperaturas que cogen para poderlas proporcionar ese tiempo de conservación, pero sí que podemos hacer quesos de maduración más corta y por supuesto quesos frescos o quesos de fermentación larga para mitad. Bueno, la leche, como os decía, se puede utilizar o bien cruda, que es la leche que conocemos que es recién ordeñada, o la leche pasteurizada, que es la leche comercial que normalmente se utiliza. La leche cruda puede tener el problema de que puede transmitir enfermedades de los animales al hombre. Para evitar esto hay que hacer una pasteurización calentando la leche o bien dejar madurar el queso durante 60 días. Después de esos 60 días esa leche cruda ya no es capaz, convertida en queso ya no es capaz de transmitir ninguna enfermedad a las personas. Y si no, lo que se puede hacer es pasteurizarla. La pasteurización para quesería no es la misma que la pasteurización para leche de bebida. No se debe hervir nunca la leche que se va a utilizar para quesería. La pasteurización más suave es llevarla a 60 grados y mantenerla a esa temperatura durante 30 minutos. También se podría hacer subirla a 75 grados, mantenerla durante 4 minutos y luego enfriarla rápidamente. Pero nunca, nunca herváis la leche para utilizarla para quesería. Sufre mucho la grasa y la proteína y luego a lo largo de la maduración, sobre todo en quesos de maduración larga, esto se nota. Una vez que ya tenemos claro un poco los tipos de leche y cómo se pasteuriza en el caso de trabajar con leche cruda, vamos a hablar de los tres grandes grupos de quesos que hay siempre. Cualquier queso que nosotros tengamos delante va a pertenecer a uno de estos tres grandes grupos. Van a ser los quesos de fermentación ácido-láctica, que son los quesos denominados lácticos. Otros van a ser los quesos que denominamos enzimáticos, que están basados en la utilización de cuajo. Y luego los que son de fermentación mixta, que van a incluir tanto la fermentación láctica como la fermentación enzimática. Y estos quesos son quesos de fermentación mixta, son los quesos que se denominan mixtos. Cualquier tipo de queso que tengamos delante va a pertenecer a uno de estos tres tipos. Vamos a hablar primero de los quesos lácticos. Los quesos lácticos son los que están realizados exclusivamente con leche y fermentos lácticos. ¿Qué son los fermentos lácticos? Los fermentos lácticos son bacterias que crecen dentro de la leche o como materia prima para su crecimiento utilizan la leche, sobre todo el azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, ¿qué sucede con la lactosa? La lactosa, las bacterias, estas ácido-lácticas, utilizan la lactosa para convertirla en ácido láctico. Esto va bajando el pH de la leche, puesto que el ácido láctico es un ácido que es suave, pero es un ácido, va aumentando la concentración en la leche y llega un momento que la leche está tan ácida que las proteínas cambian su estructura y se convierten en algo sólido. Lo más conocido y que tiene todo el mundo en mente es el yogur. El yogur uno lo siembra con bacterias de ácido lácticas, se va acidificando la leche y llega un cierto punto que la leche deja de estar líquida y pasa hasta dos años, que es lo que conocemos como un yogur. Bueno, pues en vez de utilizar bacterias de yogur, utilizamos bacterias para hacer queso, tendremos lo que se llaman todos los quesos de fermentación láctica. Estos quesos se caracterizan porque no tienen una forma determinada, normalmente son quesos untables o quesos muy, muy blandos. Entonces, las bacterias que se utilizan son unas cepas seleccionadas que lo que producen es una acidificación muchísimo más suave que en el caso del yogur y muchísimo más con textura y sabor más fina que lo puede tener el yogur. Son bacterias para producción de queso, no para producción de queso. Vale, este es el grupo de las fermentaciones lácticas. Las fermentaciones enzimáticas que darán lugar a quesos enzimáticos son quesos que se hacen partiendo de leche líquida y sometiéndolos a la acción del cuajo. ¿Qué es el cuajo? El cuajo en realidad es una enzima que se extrae normalmente de los estómagos de los animales lactantes. Los animales lactantes, cuya alimentación depende 100% de la leche de la madre, han desarrollado unas enzimas dentro del estómago que son unas sustancias que son capaces de coger, sobre todo la proteína de la leche, cambiar la estructura para hacerla más digestible. En este proceso, la leche pasa de ser algo líquido a tener una estructura sólida. Entonces, el cuajo es una enzima que en condiciones normales se encuentra siempre en el estómago de los animales lactantes. ¿Pero qué sucede? Sucede que hay bacterias que se han podido seleccionar que producen también esta enzima. Y de ahí se purifica y se extrae lo que se denominan los cuajos en polvo, ¿no? Que son cuajos que son sintéticos, no son, digamos, de forma natural producidos, sino que son bacterias seleccionadas para que produzcan esta determinada enzima. Y luego también hay plantas que tienen unas enzimas que son capaces de hacer algo parecido a lo que hace el cuajo de los animales. No es exactamente lo mismo, pero es algo parecido. Entonces, tienen capacidad de coger las proteínas de la leche y colocarlas de manera diferente para que la leche deje de estar líquida a que se convierta en algo sólido. Entre estas plantas que tienen estas capacidades, pues está el cardo, la alcachofa, la piña, incluso la higuera. Entonces, lo que se utiliza es estas enzimas para dejar que la leche pase de estado líquido a sólido. Entonces, eso es lo que da lugar a los denominados quesos enzimáticos. Quesos enzimáticos son los quesos que llevan exclusivamente leche y cuajo. Aquí en España es muy famoso el queso de Burgos, el queso de Villalor. Son quesos que tienen una duración muy corta, con mucho aguantan 10 días, necesitan un almacenamiento en frío. Y están durante todo el proceso que tenemos el queso delante soltando suelo, porque no está acidificado y son quesos que no se pueden utilizar para madurar. Pero tenemos que tener en cuenta que ellos han tenido una acción enzimática. Y luego ya está la mayor parte de los quesos que conocemos, que son los quesos mixtos, que van a tener una fermentación enzimática previa y luego un cuajado posterior. Estos quesos permiten lo que se llama una maduración. ¿Permiten una maduración por qué? Porque van a tener una acidez, que nos la ha dado la fermentación ácida que vamos a hacer primero, y luego van a tener un cuajado que van a estructurar las proteínas de la leche, de tal manera que van a poder soportar un prensado o un desuerado mucho más eficaz y fuerte que en el caso solamente de quesos enzimáticos. Y esto va a producir un ambiente donde las bacterias acidolácticas van a poder seguir creciendo, también van a poder crecer mohos para dar lugar a todos los quesos con mohos azules y blancos, tipo rocufor o tipo camembert, o incluso, cuando están muy prensados, hacer una maduración durante largo tiempo y dar lugar a todos los quesos que conocemos como quesos maduros, que pueden ir desde los semental, manchegos, parmesanos, etc. Pero, como veis, todos los quesos que conocemos pertenecen a alguno de los tres tipos que hemos explicado aquí.